1. El formulario de inscripción ya está habilitado, tienen hasta hoy media noche para inscribirse, después se cierra, es un torneo con temática y con premio para los 8 finalistas, lean bien el formulario por favor ahí está todo, donde preguntar y que te respondan en Discord o en el grupo de Whatsapp, links en la descripción del video. 2. Hoy te traigo a uno de los nuevos héroes que trajo ajedrez mágico X-Borg, con su reto que serían 6 artilleros, demasiado daño y 4 tecnos, la nueva sinergia que está muy muy buena y divertida, y si puedes la puedes completar con 4 pecados, ese de 4 pecados con bandido es mucho mucho ítem, si logras este reto, mándame una captura al grupo de Discord para que salgas en el siguiente video, consejos, detalles, preguntas y más durante la partida, vamos a mod. 3. Vamos reuniendo a los 4 artilleros que salen de manera fácil, por ejemplo Leslie, Laila, Granger y Roger, de defensa tenemos a Tigreal para que tenga la sinergia de Lightbone junto con Granger, de momento estamos tranquilos, hay que ir reuniendo las fichas y hay que subirlas de nivel antes de subir de nivel a tu comandante para que sean fichas poderosas y puedes ganar. 3. Recomendaciones para el torneo, por favor tengan deshabilitada la opción de despliega automático, van a la tuerquita de opciones y buscan despliega automático, lo ponen en no. 3. Saludos a Christian Jetay y esa de Elementales está súper rota. Muchos tienen la duda sobre el comandante que vayamos a usar, vamos a usar un comandante que esté de manera gratuita en la tienda. Moonton nos regala, nos da la oportunidad de jugar con 3 comandantes de forma gratuita con las 3 habilidades por cada semana, entonces esta semana por ejemplo está Connie y podría ser que usemos a Connie con la tercera habilidad. Eso yo les voy a ir avisando por el grupo de Discord o el grupo de Whatsapp para que vayan alistándole porque si entran con otro héroe y lo quieren cambiar dentro de la partida, hay un bug y no van a poder hacerlo, entonces necesitan sí o sí ya tener el héroe y la habilidad preparada para unirse a la sala, ¿ok? Todos tienen que agregar la cuenta de Cuarentino GG, todo está en el formulario de descripción, por favor leanlo bien. Ay, ahora ya entendí. Mariana pregunta si puedo tener más de 5 fichas, ¿puedes tenerlas con tal de que sean el mismo héroe? Sí. Como les dije, a ver, de momento en la partida no hay nada importante que decir, vamos reuniendo las fichas, hay que subirlas de nivel lo más antes posible para que sean fichas fuertes y tomar ítems de daño físico o el libro de mana para que puedan activar sus habilidades desde el inicio, son ítems importantes. Otra duda que me dijeron era, por favor habilita para que podamos usar cualquier tipo de héroe durante las rondas de Crips y si lo hiciera tendría que estar atento, a algunos se les va a deshabilitar la opción de despliegue automático o cosas así, entonces no, no. Muchos van a tener la opción de poder equipar mejor a sus héroes, o sea, ustedes ya deberían estar preparados para esas cositas y ese le va a dar la dificultad al torneo. Así que, ánimo, ganas, ya quiero ver qué tal, qué tal les va a ustedes. No lo había comentado, pero tenemos una bendición de por dos en la sinergia de artilleros de nuestro Granger, así que poco a poquillo ya vamos a completar la de artilleros. Exbor es una ficha un poquito carita, entonces me va a tardar en salir con calma, subiendo de nivel a mi comandante, pero primero siempre subiéndole el nivel a mis fichas, ¿ok? Este, a ver, ¿qué otras preguntas más vi en el formulario? Bueno, tienen hoy hasta medianoche para inscribirse. Hoy en la medianoche voy a cerrarlo, hacer las listas y las mando al grupo de Discord porque mañana viernes empezamos, ¿ok? Mañana viernes, sábado y domingo supongo que van a ser las eliminatorias y la siguiente semana ya octavas, cuartas, semifinales y etc. Me parece una buena idea. Reto cumplido por Wachin. Ya conseguimos a la ficha importante que es Exbor. Gracias a la sinergia de Tecnos puedes llegar a... ¿Cómo te explico esto? Cuando tienes a dos Tecnos en el campo, por ejemplo, yo tengo a Jawhead y tengo a Exbor, la ficha más cara de la tienda se compra automáticamente, o sea, no gastas nada, te la regalan. Y cuando tienes cuatro, los cuatro Tecnos te dan dos fichas de forma gratuita, las fichas más fuertes. Eso conviene mucho porque todo el tiempo estás ganando fichas. También la tercera habilidad de Kony consiste en que tienes un percentaje, es decir, una pequeña probabilidad de que cada vez que compres algo de la tienda, ese mismo rato reaparezca. Necesitamos a un artillero de poder completar la sinergia. Con calma vamos a estarlo haciendo. El daño de los artilleros es brutal, pero la defensa es lo único que me preocupa. Porque Jawhead es una ficha de una moneda de oro, entonces es rápidamente eliminada. Para los que no lleguen a alcanzar a inscribirse a este torneo, tranquilos, hacemos torneos todo el tiempo. Este torneo yo sí creo que va a durar unas dos, dos semanas, tal vez tres semanas. En cuanto termine empezamos con otro torneo que va a ser el de las fichas de una moneda, o sea, todos los torneos son con temáticas, tranquilos. Y el 5 vs 5 también pronto, o sea, solo suscríbete y estate atento a todo. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? Tomamos el más uno de la cuaja. Cuatro pecados y tomamos bandido, ¿eh? Reto de Karina cumplido por Sony en el grupo de Whatsapp. Por si acaso hay grupo de Whatsapp, link en la descripción. Uy, me dormí en esa partida, perdón, pero me rompió una Edithiel y un Martis muy poderoso, ¿eh? Tenemos a los seis artilleros, agarramos tiro cargado. Ojo que gracias a la bendición natural que nos salió en x2 en la sinergia de pecados de Aldous, tenemos a los cuatro pecados. Y gracias a la bendición igual natural de x2 en la sinergia de artilleros de Granger, tengo a los seis artilleros. Estoy en nivel 7, es decir que puedo subir dos niveles más a mi comandante y son dos tecnos los que me faltan para completar el reto de Exbor al máximo. Entonces, esto se va a lograr y fácilmente podríamos llevar varias fichas a nivel 3. Tenemos buen daño, los pecados tomamos bandido porque tenemos una quinta parte de probabilidad, uno de cinco, en cada partida de que nos regalen ítems. Y eso es mucho, mucho de ayuda. Reto cumplido por Maga, la de Karina al máximo. Bueno, metimos a Claude en lugar de Leslie porque Claude obviamente es una ficha más poderosa. Y en lugar de Franco, porque ya me sobraba un pecado que era de nivel 1, lo cambié por un Granger de nivel 2. Porque necesito un poquito más de daño. De hecho, si tengo espacios libres, yo lo completaría con los máximos luchadores que pudiera para que tenga un poquito más de defensa y aguante. A mí se me hace que eres marica. Tenemos un cristal de luchadores que de momento lo tiene Roger, pero en cuanto mi Claude esté bien equipado, se lo voy a dar a él. Porque imagínense lo loco que sería un Claude dando vueltas, disparos simultáneos y a la vez tuneando. Sería genial. Es decir, esas cosillas ya tienen que ustedes viéndolo para poder realizar sinergias fuertes. Porque para llegar a Mítico lo que necesitas es fichas de nivel 2 o nivel 3, es decir, más que todo fichas de nivel alto que sinergias completas. Entonces no suban de nivel de su comandante tan rápido. Es decir, manténganlo en niveles bajos para poder tener fichas de nivel 3, así su daño va a ser mucho mayor. Y ya en Let Game, al final, al medio o al final del juego, completar las sinergias. Es una recomendación fuerte que les estoy haciendo y es un trucazo para llegar a Mítico. Mr. Relevant también, reto cumplido, eso. Este es otro detalle que quiero que tomen en cuenta. Por ejemplo, yo metí ya Beatrix en lugar de Roger, porque tienen que ir renovando fichas de nivel bajo. Por ejemplo, yo hubiera sacado a Laila, pero gracias a Laila tengo también la sinergia de los pecados que, por ejemplo, ahora me dio estos ítems. Y no es ronda de Minions, se dan cuenta. O sea, yo voy a estar lleno de ítems gracias a la sinergia de pecados, la bendición naranja que es Bandido. Entonces, vayan renomando sus fichas, es decir, fichas de nivel bajo de 1, 2 o 3 monedas de oro de costo. Cámbianlas por fichas de 4 o de 5 monedas de oro de costo para que puedan ser sinergias mucho más fuertes. Tengo poca vida, pero esto se puede voltear. No mames, casi me cago del susto. Daniel Ocampo, genial, reto cumplido. Y está saliendo en el video, eh. Por ejemplo, ahora ya, como estoy en riesgo de perder, porque un golpe duro me dan y yo ya estoy eliminado. Le puse a Claude la sinergia de luchadores, le puse la furia de Berserker y también la espada meteor. Mira, más ítems, se dan cuenta lo rudo que es jugar con pecados. Bueno, entonces mi Claude y todas mis fichas de daño van a estar muy bien armadas y ya. Cofre del destino, tomamos el libro de maná para poder activar habilidades desde el inicio. El macho, puro bot, se queja, se queja, pero reto cumplido. Dos fichas, de hecho tres fichas que les da muy bien el libro de maná. Es primero a Gatokaka para que pueda hacer ese salto. Ese salto de Gatokaka puede darte la victoria en cualquier partido. Porque cuando va, en cuanto habilita la habilidad de salto, los demás héroes se quedan quietos como un medio segundo. Y cuando cae, más lo que les hace rebotar, los mantiene buen rato estuneados. La habilidad de Gatokaka es una de las mejores habilidades que tiene el ajedrez mágico. Entonces, sépanlo aprovechar. Denle el libro de maná a él. Es decir, que él active primerito su habilidad. Eso les da tiempo a los demás para poder hacer mucho daño. A eso se le llama estrategia. Bueno, al fin nos salió un Brody que la verdad estaba complicado que nos salga. Ahora solo nos faltaría una Natalia para poder activar a los cuatro Tecnos. Y así tener el reto cumplido. ¿Se dan cuenta del salto de Gatokaka? ¿El tiempo que nos dio para hacer todo ese daño? Bueno, en esta si pierdo, tal vez me gane. No, sí, voy a... No, no creo perder. O sea, me va a bajar buen tanto, pero no creo que me elimine. B, U, T, dos puntos. Ya, modo serio activado. Esto vamos a ganar, sí o sí. Estamos en el top cuatro. El gatito de Schrödinger. Nice, cuatro fichas y el reto cumplido. He estado pensando en algo muy interesante estos últimos días. Bueno, en realidad solo esta noche y hoy. Porque ayer vi que estaban haciendo unas partidas amistosas los moderadores con todos ustedes en el grupo de WhatsApp. Me metí a alguna de las partidas y es gracioso o no sé, es más entretenido escuchar a varias personas hablando, moderando para que se armen las partidas. Entonces, en los directos del torneo quisiera mantener una video, no, una llamada por Discord con alguno de los moderadores. Porque saben que ustedes, que ya tengo los cuatro tecnos. Esto ya está hecho, ya está. Natalia en el campo, la vamos a romper. ¡Menguaje! Pero de momento ya tendríamos la sinergia de este Exbor al máximo. Tenemos a los seis artilleros y tenemos a los cuatro tecnos. Y ahora nos están saliendo varias fichas de daño. O sea, nuestra sinergia está muy, muy top. Tenemos demasiado daño. Mira otro cofre del destino que nos regalan. Tenemos buena cantidad de ítems. O sea, ya fue. Ya, 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 ya. Ya está. Los vamos a destrozar. Saludos a MJBC. Reto cumplido. Karina al máximo. Creo que a este paso hubiera subido a varias fichas a nivel 3. Sobre todo a Exbor. Digo a Jauhet. Pero, digo a Exbor. Pero me he ido saltando porque lo que ahora me interesa es subir a nivel 2 a Brody o a Natalia. Para que ya sea, ya tenga yo todo esta partida súper aseguradísimo. Si pierdo con... No, no. Es que el daño que tengo es brutal. El daño que tengo es brutal. Casi, Bexantos, casi. Decirles que ya estoy en el top 3. O sea, con esto yo ya estaría ganando copas. Pero a mí me interesa en primer lugar para el video. Y les estaba diciendo que tal vez mantenga una llamada por disco con alguno de los moderadores. Para que los esté cuidando ustedes mientras yo esté algo ocupado. Porque saben que los fines de semana yo me ocupo con varias cositas. Y mientras transmitimos el en vivo así los moderadores se encargarían de estar moviendo la partida. No sé, a ver. Estamos planeando eso. Diles que no es cierto. Es cierto. Ya para asegurar esto mucho mejor porque Natalia tiene la bendición de x2 en la sinergia de Technor. Sacamos a Bruno, a Brody que era de nivel 1 por una Carrie. Y Carrie les aseguro que tiene un daño verdadero asqueroso. Tenemos aún muchos más itens. Mira esta meteoro rosa que se lo voy a dar obviamente a Carrie. A Carrie ya lo voy a equipar genial. Y solo nos quedaría una partida más. Bueno, ese gato caca no voy a poderlo subir a nivel 2 porque no tengo oro. Y si vende ese gato caca no voy a poderlo hacer. Ya hicimos a Natalia artillera. Y ya, esto está completamente ganado. Tenemos un daño asquerosamente brutal. Nada ni nadie nos puede ganar en este punto. O sea, las fichas Carrie, las fichas daño que yo tengo son muchas. El aguante de gato caca me ayuda demasiado con ese stun y ya está. En primer lugar, o sea, así se gana de fácil. Yo la sudé un poquito porque me distraje, pero está fácil. En primer lugar con Connie, tercera habilidad. 6 artilleros y 4 tecnos, un X-Bor al máximo. Contra un Moscow casi al máximo. Astrales, es que tienen que completar con más daño. Liveboard es una de las mejores sinergias por ahora, pero tienen que completar más daño. Si les gustó, ya saben, like, compartan, suscríbanse. El formulario de inscripción, ojo, hasta hoy medianoche, se cierra. Solo es 24 horas de inscripción. Ya lo subimos ayer. Sin nada más que decir cuarentino fuera, nos vemos en el torneo. Chau, chau.